Hola, bienvenidos a Android 5x1 Estaba el otro día dándole vueltas al coco y dije Oye, muchas veces las personas me preguntan Que utilizo para crear mis vídeos Como hago las plantillas Como hago los vídeos, con que los edito De donde saco la información, como la extraigo Como me hago los guiones, como los leo, como grabo Y he pensado Y no será más interesante que le pregunte A los suscriptores Si realmente les parecería realmente Bueno El que pudiese traer una serie de vídeos en los cuales Explicase pues, por ejemplo Que micrófonos uso, las cámaras, de donde saco Toda la información y también Obviamente, yo en este caso utilizo Mac Pero bueno, que herramientas podéis utilizar en vuestros Windows, en vuestros Macs Para poder, pues, iniciar Un canal de Youtube o ser De alguna forma un poquito más productivos Entonces en este vídeo no vamos a explicar Absolutamente nada que tenga que ver Con Android, dicho lo cual Os voy a presentar una herramienta con la cual Yo me organizo, modifico y creo Mis archivos PDF, ya sea para circulares internas Dentro del grupo 5x1 Como de vez en cuando para hacerme algún tipo de guión O para tener todo bien organizadito Libros, documentos, lo que sea Pero todo eso, después de la intro ¡Comenzamos! Este programa en cuestión se llama Wondershare PDF Element Tenéis versión para iOS Versión para Macos o OSX Y también tenéis versión para Dispositivos Windows de escritorio Muy importante, no hay opción para Windows Mobile Windows 10 Mobile Bueno, os voy a explicar Algunas cositas así rápidas Porque tampoco nos vamos a meter en profundidad en el programa Porque si no el vídeo, ya os digo Con todas las opciones que trae, podría ser eterno También os voy a dejar en la descripción El canal de Youtube de Wondershare Porque tiene unos tutoriales absolutamente flipantes De hecho, yo prácticamente He aprendido a utilizar el programa Gracias a estos tutoriales Y quizás me hubiera costado un poquito más Acceder a ciertas funciones Os voy a enseñar a hacer ciertas modificaciones En un archivo PDF con Wondershare PDF Element Y también os voy a mostrar Cómo crear un documento desde cero Y hacer ciertas modificaciones ¿Vale? Si queréis más información Tenéis el canal de Wondershare En la descripción Y también el enlace de descarga de este programa Vamos a comenzar con, por ejemplo Documentos recientes Que es el que estaba utilizando hace poco Es el del Samsung Galaxy S7 ¿Vale? Es un manual de usuario Que me he descargado Para tener mejor conocimiento Sobre el producto que tengo ¿Vale? Aunque lo uso más bien poco Porque se me rompió la pantalla Pero bueno ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos opciones Que vais a poder visualizar O vais a poder utilizar En cualquier archivo En cualquier programa Perdón PDF Lo bueno de este programa Es que carga los archivos PDF Muy rápido Y los cambios Los puedes ver en tiempo real Es decir He probado algunos Por eso me he quedado con este He probado algunos programas Para modificar PDFs Que a veces incluso Que como si estuviese renderizando Y tarda Como veis El archivo Es bastante pesado Tiene muchísimas páginas Imágenes y demás Y lo carga súper rápido Como veis La carga de la previsualización Es prácticamente inmediata Bueno Os voy a enseñar por ejemplo A No sé A A poner una marca de agua Por ejemplo Aquí tenemos las diferentes opciones Aquí tenéis más Podéis modificar la escala La podéis poner De hecho yo lo recomiendo poner Entre 75 y el 95% Para poder visualizar Más contenido en pantalla Luego si queremos Podemos ampliar aquí Podemos Miniaturizarlo un poquito más Y aquí tendremos El número de página El selector Marcado Editar Formularios Y podremos insertar también Formularios Y obviamente Esto dependerá De si estás en la versión De OS X MacOS O la versión de Windows Aquí arriba pues tienes Diferentes opciones Como por ejemplo Lo puedes Vincular a tu cuenta De Dropbox ¿Vale? Como veis aquí Lo puedes vincular Y puedes abrir y cargar Archivos en tu Dropbox Esto me parece muy interesante Porque tengo una carpeta Compartida con Fernando Fernando Moral Nuestro jefazo De grupo 5x1 Y de Apple 5x1 Entonces pues Compartimos archivos PDF Gracias a esta vinculación Con Dropbox Bueno Dicho lo cual Como podemos por ejemplo ¿Vale? Modificar un PDF Realmente no es difícil Este en concreto Creo que no se podía modificar Porque tiene algún tipo De limitación Por Porque Samsung le ha puesto Algún tipo de limitación Pero si que podríamos Por ejemplo Añadir una marca de agua Por poneros un ejemplo Ya os digo que tenemos Un montón de opciones Vamos a darle aquí agregar Podemos añadir una marca de agua Tanto en texto Como también una marca de agua Como si fuese un PDF Ahí metido Y también podemos Añadir una marca de agua Que creo que es más visual Como imagen Bueno Vamos a darle aquí Vamos a poner la marca de agua En este caso Tengo aquí el de El logotipo de Android 5x1 Y vamos a bajarle la opacidad Para que quede bastante bien Yo creo que entre el 10 y el 15% Puede quedar bastante correcto Le damos a aceptar Y como veis Ya se pone la marca de agua Ahora vamos a crear O vamos a hacer Una simulación De crear Un archivo PDF Desde cero Vamos a darle Archivo A crear Pues vamos a darle A documento en blanco Por ejemplo ¿Vale? Lo vamos a llamar así Y se nos va a abrir Un archivo Totalmente En blanco ¿Vale? Aquí obviamente Vais a poder añadir El texto De una forma muy sencilla Lo dejamos enmarcado Le damos aquí al texto Y lo único que nos resta Es pues Modificar el texto Que hayamos puesto Que hayamos puesto aquí Esto es Una prueba Para Android 5x1 También Android Geek Que te sale ahí la dislexia Android 5x1 Esto luego lo podremos hacer Más grande Más pequeño Podremos mover el cuadro de texto Donde queramos También podremos poner Una marca de agua Podremos hacerlo De las páginas Que nos dé la gana ¿Vale? Esto es Totalmente Personalizable Y a gusto Del consumidor Como quien dice Y podremos hacer Unas ciertas Modificaciones Aquí tenemos el selector Para el tamaño del texto Por si queréis hacerlo Más grande Más pequeño Y podemos Hacer Un PDF Ya os digo Tardáis en crear El archivo 10 segundos Y luego es Añadir campos de texto También podremos Obviamente Añadir Imágenes ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo Hacemos aquí click Y le damos a agregar imagen Ya está No tiene mucha más No tiene mucha más historia Yo tengo aquí algunas imágenes ya Así que Solo tendríamos que hacer así Tendríamos que hacer así Y agregaríamos la imagen Y también Añadir un fondo Una marca de agua Un encabezado No os voy a explicar Absolutamente Todo el programa Cómo funciona Porque como os digo Sería Haría bastante Eterno Hay opciones De edición De documentos PDF Hay muchísimos programas Pero personalmente Os lo digo en serio Este es el mejor programa Que me he encontrado Tenéis el enlace De descarga En la descripción Por si Yo que sé Le queréis echar un vistazo O probar la versión de prueba Y yo tengo la versión completa Por si queréis probar la versión de prueba Y pues Echarle un vistacillo Y ver si realmente Os merece la pena Obviamente Esto le va a merecer la pena A una persona Que Toquetea O crea O modifica PDFs De una forma muy asidua Para tenerlo de vez en cuando Pues quizás No merezca la pena Comprarlo Pero para una persona Que tenga un trabajo En el cual Requiera de esto Os puedo asegurar Que es muy Pero que muy 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 interesante Como para mi Lo es Así que si queréis Que hable de más programas Que utilizamos en Android 5x1 O en Grupo 5x1 Ya sea para modificar imágenes Para modificar Ya tengo por aquí Algunas Ya os dejo aquí algún Algún pequeño Spoiler Aplicaciones para modificar Imágenes Editar vídeo Que tengo también El Final Cut por aquí Cualquier tipo de aplicación Si queréis Que haga una especie de serie En la que hable de Pues que utilizo en Android 5x1 Ya sabéis Que tenemos que llegar Por lo menos A los 500 likes Déjame tu opinión Acerca de este programa En los comentarios Comparte este vídeo Con todo aquel Al que creas Que le pueda llegar A interesar O lo necesite Y suscríbete Si todavía no lo has hecho Y nos vemos en próximos vídeos Aquí En Android 5x1 Porque soy Quitagafas Y prometo hacerlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!